Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz y también para organizar tu vida gerencialmente. Por eso, vamos a hacer una conexión remota con el doctor Luis Alfonso Herrera. Él es el coordinador de Parlamentemos de la organización y tanque de pensamiento, se dice. Y queremos hablar con el doctor Herrera sobre las realidades económicas y las realidades también legales o jurídicas que está viviendo el país. Y queremos conocer la visión del observatorio que se dice y parlamentemos tiene sobre estos puntos. Adelante, doctor Herrera. Buenos días, Rafael. Muchas gracias por el contacto. Sí, en efecto, en Parlamentemos, como hemos conversado en alguna otra oportunidad, es un portal que está disponible para todos los interesados en la realidad, tanto jurídica como económica e institucional, en especial de la Asamblea Nacional. La dirección es www.parlamentemos.org. Y allí, sobre lo primero que comentaba Rafael respecto de la realidad económica, los interesados van a encontrar, no solamente en la sección editoriales, sino también en la sección control político, pues algunos análisis y algunas propuestas de investigación parlamentaria sobre temas que nos afectan a todos directamente, en materia económica me refiero. Por ejemplo, esta última reforma que hubo al régimen cambiario en Venezuela, en donde hubo una modificación del DICOM, allí hay un análisis pasado en lo que ha estado estudiando sobre el punto, un investigador del portal, el economista Enrique González, sobre cómo, a pesar de esa modificación, lejos de estabilizarse, bueno, el dólar, digamos, no oficial, bueno, la brecha entre el dólar DICOM y ese dólar no oficial, pues cada vez se hace mucho más grande, ¿no? Y ahí hay algunas explicaciones sobre este fenómeno. Diría que es algo que todos los venezolanos percibimos a diario, cada vez que vamos a comprar cualquier cosa, sean alimentos, medicamentos, cualquier otro artículo necesitado a pagar un servicio, la verdad es que el Bolívar no para, permanentemente están los precios incrementándose. Y es importante, al revisar estos análisis, entender, no son los únicos, hay otras páginas de CEDICE, como el del Observatorio Económico Legislativo, en donde se explica que no es producto de la mala fe, no es producto de la conspiración, no es producto de una guerra que el sector privado esté librando contra los consumidores y usuarios, sino que mientras no haya una estabilidad desde el punto de vista cambiario, no haya una liberación, sea gradual o sea inmediata, de buena parte de los precios de bienes y servicios, es decir, no haya un cambio de política económica a nivel macro y también a nivel micro, bueno, esta realidad terrible, que es tan grave como lamentablemente los sucesos que estamos viendo de represión en el país, cada día los venezolanos vamos a tener no solo peor calidad de vida, sino peor existencia, porque sencillamente el dinero no alcanza para cubrir los gastos básicos. Entonces, en estos análisis, como decía, sobre la última reforma del DICOM, también sobre una cantidad de medidas que se están tomando supuestamente para paliar esta crisis, como lo que es la distribución de alimentos vía los CLAPS, van a encontrar análisis del economista Enrique González, que ya mencionaba, y que ayudan a comprender por qué estas políticas están fracasando, por qué es necesario cambiarlas, y en qué medida la Asamblea Nacional es una vía en la actualidad para que ese cambio de políticas económicas se den. Sin lo cual, pues es muy difícil que los emprendimientos, las iniciativas privadas que aún quedan, cualquier tipo de estrategia comercial que se esté planeando pueda funcionar en el mediano plazo, bueno, porque sencillamente no están dadas las condiciones institucionales y de previsibilidad para las inversiones que son necesarias en cualquier caso para que un emprendimiento y una iniciativa privada tengan éxito. Mira, hay algo que también es de mucho interés, doctor Herrera, y es el ambiente, vamos a decirlo así, político-económico, que aunque se tome cualquier tipo de medida, aparentemente, eso va a ser inocuo, porque el ambiente político-económico hace que se diluya el efecto positivo que cualquiera de esas medidas puede ocasionar. La opinión que ustedes pueden tener al respecto, es decir, cuán necesario es ese cambio de, vamos a decirlo así, de las condiciones estructurales, políticas y económicas, para que el país pueda avanzar económicamente. ¿Cuáles son las sugerencias, si ese cambio se realiza, que ustedes pueden presentar? Sí, allí también en la página de Parlamentemos pueden encontrar análisis sobre este asunto en particular en la sección editorial que ya mencionaba. Y es muy importante tu pregunta, Rafael, porque, digamos, dejando de lado preferencias políticas personales, visiones de la política que cada quien pueda tener respecto de cuál debe ser o no el rol del gobierno, del mercado, de la sociedad civil, en la economía, lo cierto es que los hechos hablan por sí solos. La política económica de planificación central, intervencionista, con monopolios estatales, con controles generalizados de la economía, que se viene aplicando en el país desde hace ya, bueno, casi una década o más, ¿verdad? Si nos fijamos que los primeros controles se colocaron por allá en el año 2003. Ha fracasado rotundamente. No ha traído oportunidades de empleo, mayor inversión, mayor poder adquisitivo, estabilidad de la moneda, confianza para las inversiones nacionales y extranjeras, sino lo contrario, desconfianza, empobrecimiento, exclusión, y lo peor es que desde el Ejecutivo Nacional lo que se anuncia es más de lo mismo, incluso radicalizarlo, por ejemplo, a través de esta propuesta que es abiertamente inconstitucional y antidemocrática de instalar una Asamblea Nacional Constituyente el próximo mes de julio. Muchísimas gracias al doctor Luis Alfonso Herrera, de CEDICE, también de la organización Parlamentemos, por estas opiniones tan interesantes y que, bueno, hacen un aporte al futuro del país. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Fintang es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintang, la estrategia es la base de la ventaja.